Ay Chichi, algunas veces la vida te trae muchas pruebas Y Dios es grande porque Dios siempre me da la oportunidad y me ha ayudado mucho a superar para adelante Yo me he caído un par de veces pero me he levantado mucho Y me cago y me levanto Y alguna vez yo sé que es un cansancio que uno tiene que no se quiere levantar de nuevo Pero hay que tener la fuerza y el valor que algún día va a haber luz en la oscuridad suya En otro tiempo va a ser oscuridad Porque Dios es el único que puede con todo Entrégaselo a Él todo porque yo le entrego hasta mi corazón y mi cuerpo y mi alma y todo Y yo sé que Él me va a sacar de la depresión Algún día ya tú sabes A veces me encuentro en un rincón y me pregunto Si mi propósito de existir es sufrimiento y nada más Pienso que la vida me ha pagado mal Pero yo sigo luchando porque Dios me ha dado la oportunidad de levantarme Mira y fíjese en el espejo El mismo enemigo de usted es usted mismo Solo tiene que reprenderlo y dejárselo Jesucristo, Jesucristo Él se encargará de restos a su juicio Yo desde niño, de pequeño siempre andaba con miedo El enemigo aprovechándose de mis emociones Por dentro cada minuto ilustraciones del maligno Y asustado yo estaba debajo de mi frisa Hasta que dormía con pesadilla Pero un ángel siempre a mi lado Dios lo tuvo conmigo Y por eso yo sí creo en Jesucristo Jesucristo Él se sacrifició por nuestro pecado Y lloró mucha sangre Y nosotros apenas nos lo recordamos de eso Y cuando siempre oramos Es porque estamos clavados en el mismo rincón Donde Él nos advirtió algún día Que judías a sí mismo Lo negaramos a Él como lo negó Y a sí mismo cada día yo lo espero Y yo estoy con Dios Yo pienso que yo quiero encontrarme con Jesucristo Con Dios Todopoderoso Que Él nunca me ha fallado Desde niño siempre estuvo a mi lado Me recuerdo cuando yo caí en las manos del enemigo Y me encontré desaparecido Mi madre llorando lágrimas Pidiéndole al Señor que su hijo vuelva a su casa Encontrando un buen camino Pero yo estaba muy lejos Cuatro años flaco hasta los huesos Desaparecido clavando en la prisión del enemigo Yo llorando por algún asilio Algún asilio En mi mente atrapado y muy enojado Hasta muy frustrado La guerra no fue nada de fácil Cuando me alejé de todo Incluso a mis hijas hasta abandoné Eso fue lo que más me dolió Y siempre le pedí adiós de corazón por su perdón Arrepentido viviendo cada día con este vacío Por lo que ha hecho Muriéndome por dentro poco a poco lentamente No sé madre como ni verte Solo quiero abrazarte fuertemente Eso es lo que en mi cabeza decía Antes de volverla Encontré algún camino Donde pude una vez más Abrazando a mi mamá Estar junto con mis hermanos y mi papá Ahora soy un hombre nuevo de verdad Gracias a la voluntad de Dios Volví a renacer Y mucho de lo malo que tenía por dentro Se me alivió Gracias a Dios Gracias a Dios Se me alivió Gracias a Dios Se me alivió Porque Dios ve lo que está en tu corazón Él se fía mucho en lo que está en tu corazón Dios siempre ve lo que está por dentro No lo que está por fuera Lo que tú representas Eso es una cosa de la vida social Del mundo Pero por dentro Cuando Dios ve tu corazón que está limpio Dios te va a ayudar Y siempre se queda contigo En lo tuyo Nunca se ve parte de ti Uno es que se aleja de él Pero ya tú sabes Es una poca cosa que quería compartir con usted A ver si esto tiene Si alguna persona se puede relacionar Con lo que yo estoy diciendo aquí Porque la vida es nada fácil Es duro Pero sigue diciendo para adelante Porque algún día Dios te va a escuchar la palabra Y Él va a resolver Y ten en mente que algún día Habrá luz en la oscuridad Necesito lo garantido Gracias por ver el video